... Bueno, en esta Expo Nacional Angus, aquí en Trinidad, en el Departamento de Flores, hemos visto coronar esta mañana a la gran campeona hembra, Angus, de los Tapiales, de la zona de Jung. Y estamos con Alejandro Blordoy, que forma parte del equipo de los Tapiales, para felicitarlo primeramente, y para preguntarle cuáles son las características de este animal que ha resultado el mejor de toda la mañana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, en principio. Bueno, es un animal, es una vaquillona junior, categoría junior. Una vaca muy completa, la verdad que muy femenina, muy ancha, costilluda, se desplaza muy bien, tiene buenos aplomos. Bueno, la verdad que consideramos que va a ser una gran donante en la cabaña. ¿Responde a las características que se han planteado para la cría de Angus? Sí, correcto. Es la línea que estamos buscando nosotros, sobre la cabaña. Ya es el sexto año que estamos con la cabaña. Y bueno, la verdad que es un animal muy buscado, sobre todo con el padre que tiene, que es Napoleón, que ha sido un jefe de raza en estos últimos tiempos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con eso. Más allá de Napoleón, ¿cuáles son las líneas sanguíneas que han incorporado en la cabaña? Sí. Y nosotros trabajamos mucho con Cabaña Tres Marías, que es argentina, de la familia Gutiérrez. Es el asesor nuestro. Y bueno, hemos metido, la verdad que, toros argentinos, nacionales y algo de americano, para dar un poco de potencia a lo que es. Y bueno, la verdad que buscamos hembras femeninas en la cabaña, con buenos desplazamientos, y bueno, con buen costillar, como le llamamos todos. Y bueno, nada, eso viene por ahí la mano. Generalmente se viene buscando animales de líneas que conformen unos cortes de los que pide el mercado en el mundo, ¿no? ¿Cómo manejan ese tipo de elementos, ese tipo de características? Sí, bueno, nosotros hacemos un remate anual en la cabaña, que le llamamos los funcionales y pesados, el eslogan. Por eso nos basamos en la clase animal que tenemos, que son animales muy pesados y subfuncionales, en el sentido que obviamente están para trabajar, son a base de pasto. Nosotros hacemos casi toda base de pasto, lo que es la torada, las hembras también. Porque obviamente la empresa es algo, la ganadería es algo conjuntural. Entonces tenemos, hacemos casi toda agricultura. Y tenemos mucho verdeo en invierno, que es la verdad que nos ayuda mucho. Y bueno, como tú decís, con la genética y el pasto, el alimento que se le da, eso es lo primordial. ¿Cómo es el manejo del angus a nivel de campo? Una cosa que a veces el criador, quien va seleccionando los animales para manejarlos todos los días, mira con lupa, ¿no? Sí, bueno, yo voy a tirar para el angus, porque obviamente tengo la camiseta puesta con el angus. Lo nuestro, el rodeo es netamente angus. Y bueno, es una terrible madre. Este año, estos últimos años, con la seca se ha visto que tenemos mucho porcentaje de preñez. Y con coleas también que trabajan con esas líneas también. Con la raza, conversás eso y te hablan lo mismo. Entonces yo creo que es un animal muy bien adaptado a lo que es el Uruguay. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer justamente. ¿Cómo se ha comportado el rodeo angus frente a una situación de sequía tan extensa y tan cruda? Sí, claro, bueno, como te decía, son conversaciones que uno tiene con colegas. Hay colegas que tienen otra raza y obviamente hay un diferencial sobre lo que tienen ese angus metido dentro. Una gran campeona hembra. ¿Qué lugar ocupa en la cabaña la hembra o en el rodeo? Y bueno, primero de todo, es la primera gran campeona que tenemos en la cabaña. Así que la verdad que es un orgullo para todos. Y bueno, nada, lo que es la cabaña en sí, nosotros le damos mucha importancia a lo que son las donantes, las hembras. Porque es la base de todo. Bueno, después ahí buscaremos las líneas paternas. Pero nosotros le damos mucha importancia a lo que es la hembra. Ya están encaminados hacia el remate anual, seguramente. ¿Cómo lo están preparando? Y bueno, venimos, por suerte, este veranillo que hubo ahora, las praderas y los bordeos se han aprontado bien. Y bueno, la torada está comiendo bien. Vamos a llegar bien, calculo. Y bueno, las hembras también, arrancando ya con la inseminación para vender esas vaquillonas preñadas. Y bueno, así que bueno, lo esperamos todos el 13 de octubre en junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!